tips a tener en cuenta con la agencia tributaria hola holita mi nombre es pedro toledo y ayudo a las empresas a mejorar soy abogado fiscalista y laboralista y soy el gerente de asesoría toledo por fin una asesoría digital de calidad en el día de hoy voy a dar una serie de tips y consejos a tener en cuenta con la agencia tributaria con nuestra querida hacienda que conste por adelantado que estos tips no van con ningún ánimo de que defraudes mi consejo siempre es el mismo si tienes una empresa seas autónomo seas una sociedad o seas lo que sea tu empresa tiene que ser rentable sin defraudar pagando todo lo que corresponde ni más ni menos y vuelvo a decir lo mismo nunca pagando de más porque a nadie le van a dar una medalla por pagar más de la cuenta pero ojo tienes que saber que si pagas de menos o hay cosas que no declares no declaras te pueden pillar hoy voy a dar una serie de tips repito no con el afán de que defraudes pero para que los sepas para que los tengas en cuenta y para que sepas que con esto te pueden pillar si se da la circunstancia de que haces algo mal cosa que repito no te aconsejo primera cosa tienes que saber por si no sabes que lo mismo seas una empresa que seas un autónomo hacienda puede tener acceso a tus cuentas bancarias las puede monitorizar puede pedirle al banco tus movimientos inicialmente no monitorizaros de todo el mundo pero si por lo que sea perdón salta la alarma lo controlan te van a ver y van a ver lo que has hecho mal segunda cuestión al igual que las cuentas bancarias se ha puesto muy de moda el pago por bizun ojo cuidado con esto he visto casos de gente que tiene una sociedad y cobra él como persona física su pareja o algún familiar cobros por bizun de esa sociedad o de ese autónomo y esos cobros no se declaran a eso puede tener acceso la agencia tributaria si te revisan o sea ojo cuidado con eso también mucho cuidado con los ingresos que tengas por banco o por tarjeta de crédito está claro que si tú estás ingresando 200 mil euros por tarjeta de crédito y declaras 150 mil haciendo eso lo hace y evidentemente va a soltar la alarma entonces mucho cuidado con eso no puedes ingresar menos de lo que estás cobrando por un terminal o sea eso es algo que hay que revisar también muy importante con los gastos que tienes o que no tienes y me explico si tú te compras el coche de la leche y estás declarando unos ingresos de 500 euros al mes que es tu beneficio cómo te vas a cobrar el mercedes de la leche y le vas a pagar al tranca-tranca que dicen en mi pueblo o vas a pedir un préstamo para comprarte el mercedes de la leche de 800 euros cuando estás declarando los ingresos de 500 eso llama la atención aparte de que todas las adquisiciones de vehículos yates y demás que suben de determinado nivel ya está poniendo el foco de la agencia tributaria sobre ti y sobre tu empresa entonces ojo mucho cuidado con este tema también mucho cuidado con los coches que se compran a nombre de sociedades y luego se declaran como gasto porque los usas no los usas son retribución especie no son eso también mucho cuidado hay que mirarlo también mucho cuidado que pueden comprobar fácilmente grandes viajes cruceros y demás porque porque es un sitio que puede llamar la atención estoy declarando 500 euros y resulta que me hago el crucero de la vuelta al mundo en el quizmer y no sé qué leches este que salía el de vacaciones en el mal allí cantando de la piña colada y ese crucero me ha costado 6.000 pavos y claro no declaro pues igual no se va a ver o he pedido la factura en nombre de mi cuñado pero estoy yo allí y luego lo saco en redes sociales también mucho cuidado con las redes sociales muchas ocasiones llama mucho la atención y se ve el tema de las redes sociales puede poner el foco y te puede ver que igual andas mal de pasta o no lo declaras y has comprado coche a nombre de otra persona y sale luciendo el ferrari el no sé qué además cuidado con eso porque si te revisan también te pueden pillar por ahí vale otra cuestión a tener en cuenta los gastos que no tienes y me explico he visto casos de gente que está cobrando cosas que no se declaran y si no sale dinero del banco y esa gente vive y se mantiene del aire porque porque yo deduzco no lo sé que cuando van al supermercado a donde sea al hipercor al mercado a donde sea o al mercado del pueblo a donde quieran ir a comprar pagan en casa y pagan en efectivo pero amigo hacienda sabe que la nevera para llenarla hay que soltarse la chicha hay que soltar los cuartos y si tú del banco no sale el dinero y tú estás comiendo claro algún día puedes ir a comer en casa de tu madre o en casa la suegra o de tu cuñado pero siempre 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 entonces si tú te compras 10 jerseys excepto que salgas en instagram fardando de los jerseys y los pagas en efecto es complicado que lo miren pero claro tú tienes que comer eso creo que es algo evidente también mucho cuidado en determinados tipos de establecimientos que consideran que es muy difícil que les puedan que si no declaran esto lo he visto gente que me ha hecho esta consulta no pero es que yo como las cajas no las controlan y no cobro por tarjeta y no me pueden pillar establecimientos por ejemplo voy a poner un ejemplo la hostelería como que no te pueden pillar vamos a ver si tú has comprado 10 cajas de botellines y las has vendido 10 cajas de botellines y tienes un precio de 1.30 pues 10 cajas de botellines a 1.30 sale tanto y en que no que es lo que puedes no te puedes pillar ahí pues hombre nadie va a mirar si la botella de whisky la llevas por aquí o la llevas por aquí pero vamos los refrescos los botellines el café todo eso es súper sencillo de cuantificar en ocasión y también lo que es lo que es súper sencillo de cuantificar es determinados productos que adquieren este tipo de establecimientos y que son indicativos de las ventas que están teniendo por ejemplo establecimientos de hostelería que de restauración el pan lo pueden hacer ellos o no pero puede ser indicativo si tú estás gastando mucho pan ojo con eso también vi un caso del establecimiento de hostelería al cual no estaba declarando todo lo que debía y la agencia tributaria le hizo una estimación indirecta ¿por qué? porque tenía contratado un servicio de lavandería y iba a lavar los manteles y las servilletas y claro todos los meses tenía una factura te pongo por caso no me acuerdo exactamente las cifras de 400 servilletas claro si tú tienes 400 servilletas pues sí igual te vas y se te han caído tres servilletas o se te ha caído la sopa y te ha manchado ocho pero pues vale te admito me tendrás que declarar con 400 servilletas 360 comidas 350 comidas pero no me puedes declarar 100 con 400 servilletas y si no la agencia tributaria te hace una estimación indirecta pues he dado un repaso a estas cuestiones otra cuestión que también hay que tener en cuenta es el tema de que todas las facturas estén ordenadas no haya saltos de números no haya unas facturas delante de otras y demás esto todo esto que he dicho en un plazo corto va a quedar totalmente desfasado cuando cuando con el tema de la ley crea y crece estemos obligados todas las empresas a tener un registro cada vez que se emita algo tener un código QR y demás parece ser que va a estar controlado pero por si acaso repito mi consejo es que lo hagas bien que tu empresa la hagas de tal manera que sea rentable sin que tengas que defraudar pero que también sepas que si has corrido alguno de estos riesgos sepas que te pueden trincar que te pueden pillar que si tú tienes tú no puedes ganar menos que pues eso teniendo una empresa que puede llamar la atención espero haberte ayudado si tienes alguna duda o quieres que veamos algo con respecto a este tema o cualquier otro contacta conmigo en pedro arroba asesoriatroedo.com por fin una asesoría digital de calidad y nada más para terminar recuerda que la fuerza te acompañe se me olvidaba espero que te guste mi pajarita de papá noel hoy que estamos ya prácticamente en este periodo a la primera de año en el periodo de pre reyes aunque llevo aquí a Santa Claus ya veremos a ver si encuentro alguna con Menchor Gaspar y Baltasar venga ahora ya de verdad que la fuerza te acompañe